y cuando terminan los cosetes hacen un stretch al final de los cinco sets hacen el split si pueden pueden hacerlo dos o tres veces de cada lado puedes hacerlo dos o tres veces de cada lado a a a a ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! después de los cinco sets cinco spits